Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos la familia Correa y necesitamos la visa para entrar a Japón. Yo soy el señor Correa, mi esposa Correa, mi hijo también Correa y la abuela no es Correa pero es la mamá. Momentito, señor gobernador, la familia Correa quiere entrar a Japón. El señor Culea, la señora Culea, el niño Culea, la abuela no Culea pero la mamá. La mamá. ¿Cómo que la mamá?